madre mía madre mía ante todo hay que ser buscado muy buenas amantes comer cine sobre aquí en mi canal casualmente humildemente aunque me explote la cabeza intento hablar de temas relacionados con el comer cine también tengo algo algo de videojuegos un poquito por ahí aderezado con algún que otro tema personal que os quiera contar madre mía o sea del creador de alguien covenan del creador a su vez también de la resurrección de máximo para gladiator 2 máximo murió da igual es real scott a él no le importa nada el hombre está ya perdiendo la cabeza que nos viene nos llega esto ahora mismo mirad de que no miento alguien covenan a real scott se le escapa el título de la próxima entrega y hasta ahí no hay problema no habría problema pero mirad lo que ha dicho el maestro scott que de verdad madre mía que alguien lo pare que alguien lo detenga que deje ya de cagar la mirad vale 3 2 1 mirad de la habla la nueva entrega la próxima 12 de mayo ya sabe bla 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 vale pues que habló con fandango en el festival de sx sw film festival de austin texas o texas como que decirlo y estaba hablando oye en qué lugar le preguntaron lo de fandango no oye en qué lugar queda alguien covenan claro estaba preguntando porque a ver pero meteo fuera primero alguien covenan parece que es poco después alguien los pasajeros les regreso y toda la gresca que dónde está el incovenan y mirad lo que dijo el abuelo o sea el abuelo lo digo con cariño porque solamente creo que este hombre está perdiendo el norte de una manera que lo flipa primero está prometeus luego agua kenning y por último covenan a lo que dice que la noticia es decir la nueva cinta podría llevar por título alguien agua kenning y estar aumentada entre la primera y segunda película o sea vamos a por favor darle un buen bat y like si habéis quedado como yo y como james franco dice como dice y como que 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 me estás contando o sea a ver prometeus la segunda la que sale ahora en los cines alguien covenan y la siguiente agua kenning o agua kenning como se diga en vez en la tercera va en medio de la 1 y de la 2 madre mía pero porque este hombre no puede hacer las cosas como alguien normal de verdad o sea ridley scott por favor cariño abuelete coleguita maestro por favor recupera el norte máximo está muerto no lo revivas déjalo morir que lo dijo el otro día macho gladiator 2 y ya convenceré al estudio que se me han ocurrido un par de ideas para que madre mía para que máximo vuelva como perdona what o sea porque el tipo quiere traer de vuelta a russell crowe o sea quiere hacer continuación de gladiator 2 con russell crowe vivo de nuevo pero qué cojones me estás contando de verdad cada vez que el maestro abre la boca a mí me da un síncope de verdad que yo no entiendo colega o sea a ver por favor si alguien entiende lo que está pasando aquí que me lo deje en la caja de comentarios de verdad que no estoy de broma ya sabéis por mi directo que este tema es una locura vale porque real scott es una persona que incluso hace pocos meses criticó la originalidad del cine y el tipo ahora se ha vuelto on fire a hacer secuelas precuelas que que cojones o sea de verdad madre mía en serio chicos por favor contadme qué pensáis de todo esto qué pensáis que le está pasando al maestro scott por favor y si así eso ya sabéis sigue por mis redes sociales tanto la descripción de este vídeo y darle un buen batilike compártelo si te ha gustado y por si algún amigo tuyo sabe la respuesta de lo que le pasa a este hombre porque joder es que ya está viviendo de los refritos de una manera exagerada ha perdido la originalidad o no